Familia, ya sabéis que en Teibat hay leyendas en cada región Pues os voy a traer una serie de vídeos derrotando fácilmente a todas las leyendas de Natlan Los vamos a destruir a todos, y esto fácilmente gente, fácilmente Así que suscribíos al canal porque se vienen hostias, se vienen hostias, ya veréis Y dicho esto, familia, hoy les traigo una guía completa de cómo derrotar a la sombra de Chimali ¿Quién es esa? Pues una de las leyendas más chungas de Natlan Así que hoy te voy a decir todo lo que necesitas saber sobre este Chimali Además de la ubicación, qué personajes llevar y cómo derrotarlo fácilmente Pero además de esto, este Chimali tiene tres logros que podemos conseguir Y yo te lo digo cómo hacerlo, así que bro, escucha esto Y para empezar vamos a localizar a la sombra de Chimali Que no vamos a luchar contra aire, no, no gente, hay que buscarlo, hay que buscarlo Y la encontrarás dentro del santuario Atap Una zona bastante escondida que no aparece en las misiones principales de Arconte Pero tendremos que ir para reventar a esta leyenda Así que tendréis que usar el punto de teletransporte que veis en las imágenes Y una vez que estemos aquí, ve hacia el oeste Como se ve en el vídeo, fácil y sencillo Ya que justo antes de llegar al lugar donde está Chimali Notarás un cristal azul brillante Pues chavales, ahí es donde está Chimali encerrada ¿Por qué? Eso ya es otra pregunta Pero si te interesa un poquito de lore de Chimali Pues esta es una entidad envuelta en un aura bastante misteriosa Y según las historias de Natlan Chimali fue un antiguo guerrero cuyo espíritu nunca descansó en paz Y ahora acecha a los viajeros con su poder hidro Básicamente toca los huevos, toca los huevos a quien se acerque Pero familia, no os preocupéis que lo vamos a reventar Y vamos a conseguir todos los logros Pero antes de lanzarnos a darnos de hostias con esta leyenda Os voy a decir las mejores estrategias y personajes que puedes llevar No vas a ir para que te revienten a ti No, 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 hay que tener en cuenta algunas cosas Porque este Chimali es uno de los enemigos con un escudo hidro bastante resistente Lo que significa que personajes críos serán tus mejores aliados para congelarlo y aprovechar su debilidad Así que yo os recomiendo formar un equipo con al menos dos personajes críos como serían Ayaka o Kaella Pero también uno piro como sería Bennett o Siaglin Esto para poder romper su resistencia Porque chavales, el truco clave en esta pelea es controlar el campo de batalla ¿Qué quiere decir eso? Pues espérate, ahora te explico Ya que como veis, Chimali va a invocar burbujas de agua a su alrededor Pues chavales, si logras congelar estas burbujas y luego golpearlas con un ataque cargado Causarás muchísimo daño y romperás su escudo mucho más rápido Que ese es el objetivo principal, romperle el maldito escudo Pero ya si te jodes su movilidad, pues usa personajes con ataques a distancia Como serían Ganyu o Tartaglia En resumen, un equipo equilibrado con un buen control de elementos Es la mejor baja que puede llevar contra esta leyenda Y recuerda también llevar un buen soporte como Diona para los escudos O Kokomi para la curación Si te sientes cagado, básicamente Pero lo dicho, la clave es mantener la calma y aprovechar cada oportunidad para atacar Y dicho esto, vamos a ver cómo podemos conseguir el primer logro de este vídeo Que para conseguir el logro más fácil, simplemente tendrás que dortar a Chimali Que sí, esto suena bastante fácil Pero hay algunas cosas que debes tener en cuenta Porque durante la batalla, esta Chimali comenzará a rodearse de burbujas Lo que es tanto una amenaza como una oportunidad Pues chaval, cuando veas que las burbujas comienzan a aparecer Tendrás que usar un ataque elemental de crío para así congelarlas rápidamente Y luego realizar un ataque cargado sobre ellas para lanzar las burbujas congeladas hacia Chimali Ya que esto interrumpirá su habilidad de regenerar su escudo Y te dará una ventana de tiempo para atacarlo Y es aquí donde tienes que reventarlo, gente Y un consejo que os doy es que si logras mantenerte cerca de Chimali Pero fuera de las burbujas Podrás evitar la mayoría de sus ataques Familia, la clave es estar siempre en movimiento No te quedes quieto que esta tía te revienta Pero ahora vamos con el segundo logro Es un poquito más difícil que el primero Porque para conseguir este logro tendrás que terminar la pelea sin que ningún miembro de tu equipo sea derrotado Porque, gente, Chimali tiene ataques bastante poderosos que pueden eliminar a tus personajes en un solo toque Y no estoy de broma Así que os recomiendo usar personajes con escudos o curación constante Como sería Diona o Zong Lee Ya que una de las mecánicas más peligrosas de Chimali Es cuando comienza a lanzar esferas hidro Si te da una hostia una de estas esferas Eh, sí, hola, buenas tardes Te manda Mostad de una hostia Así que mantente a distancia O usa tu habilidad elemental para esquivar en el momento justo Que si no, ya te digo, vas a Mostad sin teletransporte Pues, chaval, si logras esquivar sus ataques más mortales Y mantener a todo tu equipo con vida Pues obtendrás el segundo logro sin problemas Pero cuidadito, cuidadito Y otro consejo que os doy Es tener siempre comida curativa equipada Para así recuperar vida en momentos críticos Así que sí, llévate tu bocadillo en tu mochila, niño Que si no, te revientan Y ahora vamos con el tercer logro y el más difícil Porque para conseguir este logro Tendrás que romper su escudo Durante la fase de absorción de burbujas Ya que durante la pelea Esta chimali comenzará a absorber las burbujas de agua que lo rodean Pues, chaval, si no logras romper su escudo en este momento Su ataque se volverá mucho más fuerte y devastador Y aquí te revienta fijo Es que te va a reventar Pero, gente, también es verdad Que es aquí donde tu personajes crío Entran en combate Estos tienen que brillar ¿Por qué? Porque tendrás que congelar las burbujas rápidamente Y hacer ataques cargados para romperlas Y si logras hacerlo antes de que chimali termine la absorción No solo evitarás su ataque Sino que también conseguirás el logro más difícil de chimali Y el consejo que os doy para conseguir este logro Es que si tienes problemas para congelar estas burbujas a tiempo Usa personajes con habilidades en área Como sería Ayaka o Ganyun Que así podrás impactar múltiples burbujas al mismo tiempo En vez de estar uno a uno No, utiliza un personaje que haga ataque en área de crío Y listo, ahí tienes Jaque mate, jaque mate Pues familia, con estos consejos y estrategias Seguro que podrás derrotar a la sombra de chimali Y obtener los tres logros sin prácticamente sudar Y ya si hablamos de las recompensas Pues aquí vas a conseguir protogemas Materiales de ascensión Y artefactos bastante valiosos Así que bro, ya sabes A reventar a chimali Eso sí Recuerda siempre mantener la calma Aquí no hay tiempo, gente Además usar personajes crío para controlar el campo de batalla Y no olvides preparar suficiente comida curativa y resistencia Antes de la pelea Que esto también te puede ayudar muchísimo Y ya sabes Si te ha gustado esta guía Dale a like Suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact Y comparte esto con tus amigos Que seguro que alguno de ellos Se está volviendo loco Tratando de derrotar a esta leyenda Pues chaval Enséñale este vídeo Que aquí te he dicho todas las estrategias Que puedes usar para derrotar a este bicho Y también me ayudas un poquito Y eso te lo agradezco de corazón Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós